¿Cómo anda la banda? ¿Todo bien? Hoy estamos en un nuevo Buscando Clavos, esa sección que a vos te gusta bastante. Y hoy fíjate, ya en su momento buscamos la Lumina, ¿te acordás? La Chirulé Lumina, esa aspiradora con ruedas que encontramos buenas unidades. Bueno, hoy toca otra minivan, vamos a decir, para muchos ocupantes, como 7 personas podés meter acá adentro, que se vendió bastante, bastante, entre comillas, se vendió en lo que fue la década de los 90, bajo la marca Peugeot, en nuestro país, la Peugeot 806, que luego fue reemplazada por la 807, que capaz que ni te suenan y capaz que nunca viste una por la calle. Hoy te voy a buscar estos dos modelos y también al final te voy a mostrar lo más moderno de Peugeot, que terminó reemplazando lo que sería este segmento. Basta de hablar, te quiero contar un poquito la historia, nos tenemos que remontar a la década del 90. Sebel, ¿te suena esa palabra? Bueno, era la conjunción entre dos grupos, lo que era Peugeot-Citroen junto a lo que era el grupo Fiat, producen este monovolumen del cemento D, entonces esta carrocería, principalmente en Europa, la vieron con diferentes marcas. Acá en Argentina solamente la vimos con la marca Peugeot, pero fíjate, se llamó Fiat Ulisse, Citroen Evasion, Lancia Z y Peugeot 806. Fiat estaba junto a Lancia y Peugeot junto a Citroen, todas eran prácticamente la misma, pero cambiaban alguna óptica. Fíjate, acá tenés las diferentes fotos, sin dudas la más fachera, más fachera, entre comillas, era la Peugeot 806. Seguimos bajando, acá la estás viendo, en este caso estás viendo la Citroen, que era la más parecida a la Peugeot. La Fiat te digo que era la más fulera, la cola de la Fiat para atrás, Lancia ahí y la Citroen zafaba un poco. Con respecto a las motorizaciones, te cuento todas las motorizaciones que hubo a nivel mundial. Tenés el 1.8, el 2.0, 2.0 y 6 válvulas y 2.0 turbo. En Argentina, estoy casi seguro, llegó la 2.0, entre estas dos estaría. La turbo no llegó, estoy casi seguro, no llegó. Y también tuvimos versiones de motores diesel, 1.9 turbodiesel, 2.0 HD, 2.1 turbodiesel. Acá seguimos viendo y acá ya tenés la segunda generación, que en realidad se llama 807. Es la que viene a reemplazar la 806 y se ve un poquito más moderna. También tenés diferentes carrocerías, 807 en Peugeot, Citroen C8 para Citroen, Ulisse para Fiat y Lancia Pedra. En mi vida la vi bajo la marca Lancia. Acá realmente cambiaba bastante la estética. Espantosa la Lancia, qué fea que era. Mirá, acá te la estoy mostrando. No, fea, fea con ganas la Lancia, eh. Muy fea. Y como siempre el modelo de Peugeot te diría que es de las más agraciadas. A ver qué onda la Citroen C8. Eh, la Citroen podía llegar a zafar. Y la Fiat, uh. No, no, zafaba. La Peugeot obviamente es la única que vimos. Hasta acá tenemos la información. Vamos a buscar. La primera que encontré, Peugeot 806. Hay muy pocas sobrevivientes, eh. Y las que están detonadas están, o vendidas por repuesto, desaparecidas y compactadas. En este caso encontré un 806 2.0 ST. 160.000 kilómetros de 96, 800.000 pesos. Precio, bien. Para el que necesita algo familiar, no hay mucho para elegir. Vamos a ver cómo está esta unidad. Que a primera foto con las puertas abiertas parece que está buena. Los asientos, cómodos. Acá metes 5, 2, más atrás, 7. Todos asientos individuales. Como si fueran butacas de 406 o de 405 o 306. Las fueron metiendo individualmente. No es un asiento enterizo. Así que bastante cómodo cada uno. Techo corrizo acá en el medio. Bien. ¿Y esta foto? ¿Y esto? Esto es medio de viaje a Mar del Plata con la familia. No, acá con la botella, con las cocas. Bueno. A ver, la segunda también. Está mostrando la capacidad. Es muy graciosa esta foto. No, no. Con la señora acá, con las botellas, el aceite. Con la borrita. Es buenísima. No, es buenísima. Tres fotos así. ¿Y acá qué hay? ¿Qué le sale al pelado que está manejando acá? Un cable le sale de la cabeza. Bueno. La primera la dejábamos pasar. La segunda no estaba mal. Ahora estas dos fotos. Por favor. Por favor. Tiene descripción. ¿Qué va a tener descripción? De casero son a este. A ver. Por lo poco, por la única foto que veo de afuera. Pareciera que zafa. Con las llantas originales. Ponele que zafa. Vamos con la segunda que está en venta. 806.2.0 SR. 650.000 pesos. Más barata todavía. Y a ver qué tal. Qué flash esto, ¿eh? Bueno. Acá ya le falta el giro del costado. Le falta el logo clásico de Peugeot de esa época. Antiniel ha roto. Pero bueno, a ver. Este por lo menos le sacó una vuelta 360 de fotos. Bien. Bien ahí con las fotos. Bien. Bien con las fotos. Se lo banco. Parecen todas butacas individuales que se podrían sacar perfectamente seguro para ampliar la capacidad. Y te queda un furgón zarpado. ¿Qué le pasó a esta? Acá se le ven los resortes de la butaca. Le cortaron hacia atrás. Rarísimo. Bueno. Bien. Esta foto creo que intenta mostrarte el kilometraje. Pero la sacó con una calidad. Bueno. Bien. Dentro de todo bien. Calidad muy básica. Pero dentro de todo bien. En Capital Federal. 650.000 pesos. Barata. ¿Barata? ¿Por qué? ¿Podés meter siete personas? Ahora, bueno. Anda a encontrar esos pequeños repuestos o faltantes que tiene. No sé dónde los tenés que ir a buscar. A Francia tenés que ir. Están arriba de la Torre Eiffel. No las encontrás más. Bueno. Ya vamos al restyling. Que acá increíblemente hay más. Yo las 807 no las veo por ningún lado. Pero hay más en venta. ¿Qué querés te diga? Esta es diesel. 312.000 kilómetros. 1.250.000 pesos. Como ves. Es más cara que la anterior. Pero sin duda cuando la ves es muchísimo más moderno. Mucho más moderno. 2006. Y para los ojos de un argentino parece un modelo bastante actual. Acá le falta el 7. Es un 80. Este. Un Pauge 80. Pero bueno. Sacando esos detalles. Uy. Qué raro que es esto adentro. Te juro. Nunca vi una. Mirá lo raro que es este tablero. En el medio. Tres círculos. Cuentavueltas. Velocímetro. Uy. Qué fulero que es esto. Uy. Acá lo tenés mejor. No. Mirá lo que es este torpedo. Me sorprendió. Porque es el Pauge más o menos 2006. Los tengo los torpedoes. Aparece el 807. Debe ser muy cómodo acá la palanca. Pero dale. ¿Qué son todos estos triángulos? Qué fulero. El FIA múltipla es feo. Pero este. Está muy parejo. Muy parejo. No. Qué fulero. No es tan fulera de afuera. Pero adentro. Un espanto. Bueno. Seguimos con las butacas así individuales. 1.250.000. Tienes método de pago. 7. 7 a 100. Bueno. Eso es lo bueno. Si vos tenés una familia numerosa. Y no tenés un paquete de ita para comprarte una Crystic Dumb and Country nueva. O bastante nueva. Ojo. Este segmento puede llegar a servirte. Ojo. Vamos con otra. 1.300.000. HD también. 700.000. Un poquito menos kilómetros. 2005. La gris plata. Triple techo. Triple techo vibriado. Era más fácil hacer un panorámico porque yo me pregunto. Pero bueno. En esa época me da a entender que todavía no estábamos los techos panorámicos. Recuerdo la 307 SW. De las primeras Peugeot que trajeron ese techo. Pero me parece que estamos ahí. Justo en el quiebre. Acá me da la sensación como que tuvieron que sellar los tres techos por filtraciones. No sé. Me dio esa sensación. Bueno. El torpedo espantoso como vimos anteriormente. Las butacas de pana. Muy lindas. Bueno. Es un auto familiar. Cómodo debe ser seguro. Cómodo debe ser seguro. Vamos con otra. 1.850.000. Chile está un poco más cara. Pero seguimos bajando los kilómetros. 2010. Mucho más nueva. Pero las butacas de la otra me gustaban más. El aceite. Foto al aceite. Dale. Foto al aceite. Bueno. Ahí vemos que el cinturón funciona correcto. Los asientos de la otra gran espana. Estos son medios de tela. Me la baja un poco. La calidad. Como que la otra me gustaba un poco más. Esta es más nueva. 2010. ¿Qué pasó acá? Bueno. Medio roto ahí el protector. Esta no me gusta mucho. No, no. Esta no me gustó. Y es la más cara. Nastera. 2.0 motor que trae hoy. El 408. Muy económica para la ruta en relación, volumen y velocidad. ¿Lista para viajar 8 personas? ¿Por qué 8? Los dos adelante. Dos adelante. Tres. Y acá tiene otro asiento más. No, puede ser. Con cinturón central. Bueno, medio raro la tercera fila. Pero ponele si lo hizo el dueño. Es única por su estado. Y naftera te olvidás de muchas cosas. Y naftera te olvidás de muchas cosas. No sé de qué te olvidás. No, pero muto. Bueno. La verdad que no me gustó. La vamos a sacar. Antes de continuar. Te quiero invitar a que te suscribas. 121.000 suscriptores están hablando de este contenido. Y acá de fondo tenés uno de los reviews que la rompió. Todos los domingos 20, 30 horas tenés un review. ¿Cómo hacés para ayudar al canal? Le podés dar me gusta como acá. Este video ya tiene 1.557. Hace menos de 24 horas. Y si te gusta mucho mi canal y querés apoyarlo. Puedes hacerlo de una manera económica. 20 pesos, 50 pesos, 100 o 500 si sos fanático. Me podés dar esa contribución y dejarme un comentario. Esta es la nueva función que están utilizando algunos canales de YouTube. Con el botón gracias que te figura abajo de cada video. Aclarado esto. Vamos a continuar. Vamos con otro 807. Esta está de baja y pide. No, para el precio no debe ser ese. Claro, no. Tres techos. Es mortal lo de los tres techos. Bueno, esta está de baja. Te muestro para repuesto. Vamos a sacarla. Cada vez nos vamos más arriba. 2.100.000 120.000 kilómetros. Muy poco. Buen color el azul. Me gusta el color. Esas llantas. Peugeot tiene las mejores llantas. Anda a encontrar estas llantas de 807. Nunca las vi. Nunca las vi en ningún otro auto de Peugeot que le pueden poner. Nunca vi eso. Los asientos acá medio de pana me parecen. Qué raro que es el tablerón. Sí, es verdad. Esta es para 8. La 806 es para 7. La 807 es para 8. Mirá. Triple techo. Qué flash lo del triple techo. Qué locura. Bueno, me gustaron las fotos. Me gustó el color. La unidad tenía de las mejores. Pero bueno, vale mucho más y está las otras. 2.100.000. Unos 10.000 dólares más o menos de hoy. Estaría hasta 807. Vamos con otra vez. Estas son más baratas. Estas son más baratas. Tazas tiene esta. Me parece más básica. Claro. Esta es más básica. Esta es la SR y esta es la ST. Ahí está la diferencia. La SR, fijate, los asientos no son de pana, son de tela, trae tazas. Es media más bacerola. Vale menos guita. Vale menos guita. Si querés para llevarlo a pibe, va de 10. Vamos con otra que encontré acá en la Marketplace, en la Deep Web. Esta es HDI, 144.000 kilómetros. Las tazas pintadas de negro. Tazas o llantas atrás. No, me parece que son las llantas pintadas de negro. Bueno. Pero esta tiene dos asientos atrás. Se me vuelven locos. Algunas parecen para tres asientos. Esta tiene siete. La otra tiene ocho. Desconozco y te debo la diferencia. Acá con el techito pivotante. Los otros dos son fijos. Sí, son llantas pintadas de negro. Perdón. Son las mismas llantas de miembros antes, pero pintadas de negro. Lindas fotos, ¿eh? Bien. Se ilusió. No lo puedo creer. Mejor anuncio de la Deep Web. No lo puedo creer. Y por último, antes de finalizar, te quiero mostrar lo que de alguna manera terminó reemplazando a esas dos que vimos. Es la Peugeot 5008. Que si vos te fijás en Guita, está casi lo mismo que algunas 807. Y esto es más moderno y sin dudas, a ver, no te digo que me gusta más, pero es un poquito más lindo. Y principalmente el interior, ¿ves? Nada que ver. Es mucho más lindo el interior. Acá la tenés. Es una opción, ¿sí? Es una opción. Atrás creo que tiene para más asientos, ¿sí? Esta también. Acá podemos ir viendo. Siete asientos, ¿ves? Para siete pasajeros. Puedes llegar a andar. ¿Ves? Ahí tiene. Mirá. Los asientos se ponen por abajo, mucho más simples de sacar. Y si vos necesitas llevar carga también. Te las voy mostrando. En Guita, yo creo que me voy por una 5008. Es mucho más moderno. Motor, interior. Y seguramente también equipamiento. Pero bueno. También Ascarellis. Y hay un montón, ¿eh? Un montón. Esta es la más full de todas. La Felim. 3.140.000. Ya estamos hablando de otro precio. Pero bueno. Es muy interesante. Esta yo la manejé en su momento cuando logré la convocción. Esa en el 2013. La manejé cero kilómetros. Después nunca más estuve en contacto. Me gustaría volverlo a tener como para hacer el review. Yo sé que no es muy pedido este segmento. Pero a mí me da curiosidad y manejo lo que venga. Hasta que hemos llegado del Buscando Clavos de hoy. Como viste. Muy poquitas. 806. 807 y un poco más. Y ya 5008. Se vendió bastante bien. Asimismo. Es un estilo. Un rubro. Si querés que no busca la gente. Lo que son las minibams. No son muy buscadas. Pero. Pero. Hay familias que tienen 7 personas. Y no tienen muchas opciones. Entonces. Sin dudas. Puede que esto. Sea una buena opción de compra. Por acá te voy a dejar un bidito. Para que veas por abajo. La lista de reproducción. Con todos los reviews y autos que manejo. Y camionetas también. Todos los domingos 20-30 horas. Y por acá. El botón de suscripción. Te mando un abrazo grande. Y nos estamos viendo. La próxima. Chao.